¡Aquí! ¡Aquí! ¡La familia de Chacalchon! ¡Echad al sala! ¡Con el agro nacional! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, acá mi gente linda de Huancayo! ¡Mis pantinos también están que sentes! ¡Arriba Pampa! ¡Panachana! ¡Aquí, allá! ahí está la familia también somos tuquilla Perú en vivo y en directo en el escenario joyita del Perú espero que sea para la grada de todos ustedes calientito joyita del Perú y dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Somos Turquía Perú en vivo y en directo. Ahí en el escenario, joyitas en Perú. ¡Gracias! ¡El feliz aniversario de la Gran Orquesta Internacional! ¡Nueva Sociedad Huacaibo! ¡Ahí están! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba Víquez! ¡Y con el chiloso baño de Montano! ¡Vamos a continuar con las canciones! ¡Más novedades! ¡Huechita del Perú! ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Solver! ¡Salud! ¡Adiós, Laura! ¡Salud! Sí, bueno, bien, Laura, es un día. ¡Ay, ay, ay! Este tema... ¡Cariñita mío! Para ti, para ti, cariño. A ver, por favor, si me... Por favor. Me por favor. ¡Cariñita mío! Al blog, te, para ti… ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!